Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Will Hunt Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado donde nos podéis encontrar todos los días o casi todos los días Lunes a jueves, sábados y domingos Y vamos a ver donde nos lleva nuestro querido Sardinilla Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora Ay, vamos a ver que nos cuenta este pobre fugitivo Continuamos Le ayudaría otra cosa guarra Si avisa el bot del Discord, pues claro, si no avisa el bot, me tengo que esperar que la avise tú Siempre dicen que nadie se le sale de Dayrod a la vida Ay, así dicen Y yo pensaba que no intento morir Pero se le destruyen los coeses Ellos no empezaron a los quemaron hasta que aprendieran a un viejo como yo y escapar. Antes, ellos dejaron los estiffs en un gran piso. El piso conectado con los sewers, y los sewers abiertan en el río. Y una vez que llegas al río, eres libre como un fijo. Así que jugaste a la vida. No hay nadie? Como un niño, aprendí con un apóstol en Silverton. He aprendido algo o algo sobre las herbes. Los musulmanes dormían en las paredes de mi casa. Y encontré Belladonna en el jardín de la prisión. Justo que los mezclamos y comiense la palpa una hora antes de la mañana. Estas muchas gracias, ¿no? Prefiero morir en mis propios términos. Dairon es mejor guardado que el Keep de Vicovarro. Si son cazadores de Bucayas, ¿no? Si son cazadores de Bucayas, ¿no? Si son cazadores de Bucayas, ¿no? Tenle, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. Pero ¿no es como se hace? Entonces, en general, pudimos llegar a la manera que nos llegamos que nos llegamos? Assumiendo que no nos preocupamos el negocio de los сопrítulos. Y convirtiéndome que pudimos borrar sobre la paredes de Bucayas. ¡Suscríbete al canal! 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 A 1200 metros Uy, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué haces, capullo? ¿Qué haces? A ver Eh Ah, pues no Bueno, yo pensaba que era la ruina serfica de aquí Espérate, ¿esta aún no la hemos hecho? Ah, no, porque esta es de la expansión Vale, vale, vale A ver Esto y yo es pecesito hoy, ¿eh? Vamos allá Vamos allá No hace falta que grites, ya te veo La gran fuga Te grita porque estás sordo y lo sabes Es que va lo suficientemente rápido para no poder ir andando, pero lo suficientemente lento para no poder ir al trote. No sé dónde ves tú Hotzmaid, pero bueno. Esto es mil veces más bonito que Hotzmaid. Aquí puedes descuartizar. ¿Eh? ¿Intentabas hacer así? La verdad es que no hay nada que supere un maravilloso entretenimiento que da el güey. El otro. El otro también. No le gusta tocar los huevecillos tampoco, ¿no? Está siendo un buen aprendiz de Barnae, tú, en algunas cosillas. Pues la edad. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. O te está ayudando y te vas a ver. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, YouTube, bla, 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 bla. Donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch. Viernes y sábado y domingo. Viernes descalzo, obviamente. Algún día hay que tener de fiesta. Así que os dejo con el vídeo y hasta pronto. También puede ser la edad. Se está haciendo un hombre mayor ya. Ve que se le termina la carrera. Se va a tener que poner a trabajar. Levantarse a las 6 de la mañana. A acostarse a las 2 de la noche programando. Te echará una novia como Erick. Le estará gritando todo el día. Tú vigila, eh. Si te echas una novia friki, ten cuidado con ellas. Casi me lo creen hasta que ha dicho lo de la novia. Jajajaja. Jajajaja. Super gil de mierda. A las 2 fregando, espero que no. Joder, tiene una buena profesión. Hombre. El Dani, a no ser que sea muy mentirioso, dice que muchas días se queda ahí programando hasta las tantas porque tiene que sacar el proyecto. Yo grito, me lo juego, doy libertad. No soy tan esclavista como el filato. Eso es porque está explotado. Un programador, la única novia que tendrá que ser tatuado en la mano derecha. O en la izquierda. Ya estamos. Ya estamos discriminando a los pobres zurdos. Que va a estar explotado. Si está todo el día tocándose los huevos. Es la cosa más vaga que hay en la faz de la tierra. Pero bueno, a ver, también se la ha ganado. Que para eso... Yo diría que aquí ya hemos estado. Esto de los tigres me suena. A ver, a ver, putilla. Quieta ahí. Ah, y hace muchos años que no hago la noche. Ahora solo hago la tarde. ¿Qué va a hacer la noche? Está ya cascado. Ve, ve, ve. Menos mal, menos mal que alguien me comprende. Por aquí, na. Por aquí, na. Venga, te famoso ya que me tienes que dar de trabajo. No, a ver. Empieza con Nogardis. Que tiene más posibilidades de hacerse famoso que yo. Él está un 2% en el top por encima. O sea que no me fíe mucho. A ver, Nogis. Aquí no te puedes fiar mucho de esta gente. De la gente que entra por aquí no te puedes fiar mucho. Eso es lo que la veo. Y menos si han jugado conmigo al World of Warcraft. No, Nogardis. Yo te hago el marketing. Para que me grite a mí. A ver, Nogis. Aquí hay que compartirlo todo. Como buenos compañeros de profesión hay que compartirlo todo. Si me grita a mí, te grita a ti. Las ladillas lo primero. No ha traído. Ay, Dios mío. Estáis muy locos. Saltito por aquí. Saltito por allá. Venga, va. Pues dale. Xilato. Díganmelón. ¿Qué pasó? No puedo hacer los DCM. Os saboteáis solos. No hace falta que os fune nadie. A ver. Amiga normal. Amiga normal. Yo no tengo amigas normales. Y Eri de normal tiene poco. Ten en cuenta que... Ten en cuenta... Que alguien... Que tiene más de 2.000 horas de... No, más de 2.000 horas, ¿no? Espérate un momento. ¿Cuántas horas tenemos de juego? A ver. Un segundo que pongo pausa. Yo venía de fiesta y me podía jugar. Sí. Ella venía de fiesta, se podía jugar. Y eso con... 15 añitos. Cuando tenía ella, unos 16. 15 o 16 añitos. Era una cría. 17. No, 19 no. Con 19 ya llevábamos años jugando. No, pero se refiere al nivel que jugábamos. No, claro, no. Tú ahora tienes 22 añitos. Tú estás ahora en pleno... En pleno apogeo. Erilla tiene 35. Es una mujer casada. La madre está. Ahora sacan los japones. Las 2.0 de los juegos que te acuestas a dormir. Ay, Dios. Bueno, supongo que habría chupido aquí, ¿no? ¡Uy, cazadores de brujas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Apáculo! Yo hasta que no se que la realidad virtual no me va a dar la vida. Estaban jugando al Wendt, pobrecitos míos. Les hemos jodido la partida. Por cierto, ¿cómo hago de peso? 149 de 250. Vale, menos mal que he limpiado. A ver, ¿dónde está la rubiaca o morenaca o lo que sea? ¿Dónde estás? Un sao y vuelvo a ser top. Edita top 2. ¿Quién es top 1? ¿Quién es top 1? ¿Quién es top 2? ¿Quién es? ¿Geralt? ¡Bien! Estoy... ...halucinando. ¿Te haces fuera de aquí? No hay posibilidad. ¿Dónde vamos a morir en aquí? ¿Sheera? Se capturaron a la primera vez. Su condición es crítica. Perdona, pero tú eres killer, ¿eh? Tú solo sabes matar, dejando de curar a la gente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Ahora continuamos. Seis buenos, seis felices. ¡Esta hora! ¡Suscríbete al canal!